hola qué tal bienvenidos a todos ustedes en este vídeo vamos a ver las ventas por origen cómo identificar de qué campaña de qué conjunto de anuncios de qué anuncio e incluso de qué botón está llegando a la venta bueno juan carlos lo prometido es deuda aquí está te lo estoy grabando el vídeo para que puedas realizarlo sin ningún problema muy bien estoy en mi cuenta de hotmart y vamos a ver acá estoy en la parte de ventas por origen y pueden observar acá tenemos estos códigos que yo ya he colocado anteriormente y te voy a explicar cómo funciona cm quiere decir campaña 04 sea quiere decir conjunto de anuncios y su número 01 y ad es el anuncio y el número es el número de anuncio y ahí abajo tenemos botón 3 entonces esta venta está llegando de la campaña número 4 el conjunto de anuncio 1 y el anuncio 2 y ha llegado del botón número 3 ok aquí nos está indicando el número de ventas que sería 3 este otro sería la campaña 4 el conjunto de anuncio 1 y el anuncio número 2 y el botón flotante 1 entonces de esa forma yo estoy identificando qué anuncio y qué botón me está funcionando mejor para obviamente darle más prioridad ok ahora cómo llegamos a este lugar de ventas por origen si entras a tu cuenta de hotmart esta es la principal vamos a ir a la parte izquierda y vamos a desplegar donde dice informes hacemos clic en informes y vamos a ir hacia abajo hasta el final prácticamente donde dice ventas por origen ahí colocamos el nombre del producto y nos va a mostrar directamente la pantalla que estábamos viendo hace un momento que es que es ventas por origen del producto que hemos elegido ok ahora vamos a ir a ver cómo tenemos que colocarlo y hoy estoy realizando una campaña aquí estoy preparando todo y voy a hacer un anuncio más para que tú veas cómo es que vamos a hacer el anuncio número 1 lo voy a duplicar hacemos clic en duplicado rápido y les voy a mostrar dónde es lo que se tiene que añadir ok ya estamos vamos aquí vamos a modificar esto esto sería el anuncio número 3 y el ad este simplemente es el número de mi imagen que he colocado como a 3 lo que nos interesa sobre todo es este número 3 ok entonces vamos a ir hacia abajo y aquí vamos a colocar la identidad la fan page la cuenta de instagram luego vamos a colocar también el anuncio es decir la imagen en este caso como estamos duplicando lo voy a borrar y voy a subir otra imagen hacemos clic aquí voy a añadir una nueva imagen aquí tenemos todas las imágenes voy a hacer clic en subir elijo la imagen va a ser esta hacemos clic en abrir ya ha subido la imagen vamos a hacer clic en siguiente aquí vamos a dejarlo todo esté en original para que esté el tamaño correcto nos fijamos está muy bien le damos siguiente ahora vamos a hacer clic en listo y ya tenemos cambiado el título y también nuestra imagen ahora nos vamos a ir a la parte de abajo el texto tienes que colocar un texto que es el copy de tu anuncio en este caso yo tengo dos copies he colocado el título y también he colocado la descripción ahora lo que más nos interesa está en este lugar crear un parámetro también nos podemos ir a la parte de abajo donde están parámetros url en este caso ya está listo puesto aquí pero les voy a mostrar cómo es para que lo hagan crear un parámetro de url hago clic ahí y se va a abrir todo esto entonces en la parte de arriba origen de la campaña le voy a colocar el nombre en este caso voy a poner conversión 03 porque esta es la campaña número 3 de este producto en medios de la campaña voy a colocar ad set id nombre de la campaña campaign id y en contenido de la campaña voy a elegir el ad id luego vamos a ir más abajo y aquí en nombre del parámetro vamos a colocar src y vamos a ir colocando nuestra nomenclatura en este caso puedes observar que yo estoy utilizando de esta forma campaña número 5 conjunto de anuncio número 3 y anuncio 01 y al final siempre pongo un guión para que separe al botón que posteriormente se va a añadir a este valor ok una vez que lo tengamos listo le damos a aplicar y con eso ya está creado nuestro parámetro de url entonces cuando alguien haga clic en este anuncio yo voy a saber que está llegando de la campaña número 5 del conjunto de anuncio 3 y del anuncio número 1 y obviamente me va a mostrar también el botón como has visto anteriormente muy bien entonces juan carlos ahí está todo el material para que puedas hacer la identificación de las rutas y de los botones muy bien eso es todo chao chao no no no